hola les doy la bienvenida a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a estar cambiando el sustrato a unos cactus y a esta crásula ovata también vamos a estar trasplantando unos lip tops y otros cactus que apenas compré como pueden ver estoy poniendo un poco de humus de lombriz para que el sustrato tenga un buen abono aquí como pueden ver ya coloqué piedra volcánica y también decidí usar la misma maceta en la que ya estaba porque la maceta está en buenas condiciones y pues no tiene caso ponerla en otra también ya revisé las raíces y también me di cuenta que no tiene ninguna plaga en sus hojas entonces está todo perfecto y pues es hora de empezar a ponerle el nuevo sustrato en el vídeo pasado les comenté que ya tengo 12 años con este cactus pues también les voy a estar cambiando el sustrato aquí en su maceta ya coloque piedra volcánica y canela en polvo para evitar el hongo también es recomendable colocar tabaco y carbón los cactus recuerden que son desérticos y no necesitan de tanto riego así que yo te recomiendo regarlos una vez al mes para evitar hongo y pudrición esos hermosos cactus los rescate de la la verdad no puedo entender cómo hay personas que pueden tirar sus plantas la verdad son muy bellos me gustaron mucho y me dio muchísima tristeza verlos ahí tirados entonces decidí mejor traérmelos a mi casa y como pueden ver ya tienen mucha raíz porque no lo tenían y pues lo vamos a estar poniendo en esta maceta de barro ellos ya estaban en ella solo que le vamos a estar poniendo de nuevo sustrato para que se pongan más hermosos y hu y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los vamos a poner en una nueva maceta para que se vean más hermosos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Como pueden ver este cactus. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Nos vemos en un video. Gracias. 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 Gracias.